Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Amado los saludamos, la comunidad universal está sosteniendo colectivamente un marco expansivo de luz alrededor del planeta para apoyarlos para que avancen hacia una sinergia energética superior con, el estado de conciencia de Dios que siempre ha existido dentro de este universo residente, la tierra se ha mantenido separada de este estado de ser de mayor frecuencia hasta esta coyuntura, la red de luz que ha sido creada por nuestra comunidad está diseñada para ayudarlo en su próximo paso para su reorientación de estos cambios expansivos, estos entornos multidimensionales superiores que abarcan el planeta han comenzado a anclar raíces energéticas a través del núcleo magnético de la tierra, hay fuerza especiales de luz que han sido lanzadas y ancladas durante el último mes calendario, que comenzó este monumental proceso de cambio que ha cambiado la forma en que su tierra ahora funciona, su planeta ha cambiado su proyector dimensional y por lo tanto está sosteniendo un cuerpo funcional más completo en alineación y alianza con el paisaje multidimensional de este universo, un campo sagrado de luz descendió sobre la tierra durante su último mes cíclico que movió su tierra a un espacio de realidad alternativa multidimensional del universo, este reposicionamiento lleva a su planeta a una alineación directa más completa con la arena colectiva de la comunidad universal, como un regreso a casa, está siendo recibido y reconocido, hay celebración cuando vemos como la tierra ahora se está transformando, transmutando para albergar los vastos espacios de comunión comunitaria, el planeta se está expandiendo energéticamente en su capacidad de asumir un papel más activo dentro del colectivo al abrir a sus habitantes a una visión superior de sí mismos, este es un acontecimiento predestinado y ahora estamos habilitados para darle la bienvenida en un marco completamente diferente a la luz de nuestra comunidad que nunca antes, simultáneamente a que esto suceda, sus sistemas están experimentando una rápida transformación para poder reorientarse al vasto cambio energético de su entorno en el planeta y, dentro del universo. Esta nueva arena requiere que sus sistemas operativos energéticos cambien su ciclo de pulso vibratorio, se requiere que el sistema eléctrico del corazón funcione desde una frecuencia elevada, puede esperar que se produzca una serie de cambios acelerados dentro de los sistemas sagrados de su corazón, que incluyen la pineal, el sacro, la columna vertebral, el tronco cerebral y la corona. Este nivel uno de los procesos ha sido designado para completarse dentro de ustedes en el próximo espacio que conduce al 2024. Muchos de ustedes están confundidos acerca de cómo puede tener lugar esta transformación mientras tienen el drama intenso y el caos en la realidad tridimensional de su planeta, además de la agitación increíblemente intensa que se está produciendo actualmente en todas las comunidades de la Tierra. Entiendan que hay realidades separadas que ocurren simultáneamente en la Tierra. El drama es parte de una realidad alternativa y sepan que esta intensidad continuará por algún tiempo más. Las transformaciones energéticas que están ocurriendo en la Tierra están teniendo lugar en otra realidad alternativa. Ambos están sucediendo y puedes decidir qué experiencias eliges alinear y con qué realidad eliges involucrarte. ¿Necesitas preguntarte, ¿a qué realidad elijo alinearme? Tu composición completa es tu humanidad y tu naturaleza sagrada, así como experimentas tu aspecto humano, siendo la limitación de tu mente ego, perfectamente imperfecta, tienes tu aspecto sagrado y limitado en su potencial multidimensional. La reorientación energética ha cambiado su capacidad para funcionar en un nivel muy diferente, ya que ahora tiene un mayor acceso a la realidad multidimensional en su vida cotidiana. Puedes elegir conscientemente alinearte, vivir, orientarte conscientemente con esta arena cambiada. Esta es una experiencia de aprendizaje para reorientarse a este entorno de nivel superior, debes regresar a ti mismo, realinearte a tu sagrado aspecto divino de luz. Nadie más puede poner esto en marcha excepto tú. Este siempre ha sido el plan, este es el camino de tu destino abierto de par en par frente a ti. Elección consciente de volver al ser sagrado multidimensional que eres, naturalmente, habitas una forma física, tienes un componente humano que es esencial para ti en esta experiencia global, sin embargo tu destino no es quedarte en la limitación de tu mente del ego. Se ha establecido una arena energética para que emerjan con su naturaleza sagrada, que está completamente intacta más allá del velo. Emerger como una mariposa saliendo del capullo. Un aspecto esencial de esta transmutación es comprender y honrar la mente de su humano, para mantener su aspecto humano con amor, compasión y paciencia mientras toma este camino de transformación y permite una revelación natural de su ser sagrado superior. Hay interacciones vibratorias, como un transmisor de radio que se envía telepáticamente a su centro telepático a través de su pineal para una reorientación de sus sentidos, sagrados. Están siendo llamados a alinearse a través de su corazón y abrirse conscientemente para recibirse y ser apoyados, realineados por el campo de fuerza de luz que les estamos transmitiendo constantemente. A medida que emerges como un ser multidimensional, tu aspecto humano está destinado a permanecer intacto y activo en tu vida diaria. Viniste aquí para tener la experiencia humana mientras volvías a despertar a tu naturaleza sagrada en esta forma física humana. Todo este proceso es un aspecto esencial de su misión en el plano terrestre. Estás destinado a continuar teniendo una experiencia humana mientras estés en este cuerpo físico. Esto tiene siempre el plan. Cuando comienzas el proceso de realineación a tu naturaleza sagrada, tu aspecto humano puede prosperar en otro nivel. Tu naturaleza sagrada, tu luz superior está hecha de un componente puro de amor incondicional. Este amor nutre la mente de su ego humano trayendo una paz relajante a ese aspecto humano vulnerable para la curación. Este aspecto del amor puro también trae una poderosa forma de nutrición que trae fortificación, una nueva sensación de fortaleza y sanación a tu cuerpo físico. Tu corazón es tu herramienta multidimensional, una puerta para acceder a tu naturaleza sagrada. Recuerden que este regreso es un proceso de reconexión paso a paso, momento a momento. Un momento de elegir alinearse a través de la herramienta multidimensional de su corazón comienza a cambiar vidas de viejos ciclos de limitación y autosabotaje en su interior. Con el apoyo de la arena energética recién anclada, pueden alinearse más fácilmente, rendirse a través de su corazón a su componente sagrado. Aborda este proceso como una emocionante aventura de explorar otro aspecto de ti mismo. Estás entrando conscientemente en un espacio de potencial ilimitado para ti. Tu corazón, tu naturaleza sagrada puede desempeñar el papel de apoyo activo para ti durante todo el día. Las palabras, yo soy, reclaman activamente su sagrado derecho de nacimiento dentro de la luz. Mientras hablas, las palabras, tu frecuencia única de estas palabras crea una resonancia dentro de las células de tu corazón y hay un proceso de realineación natural que tiene, lugar dentro de las células de tu corazón. Las celdas comienzan a abrirse como una flor al sol, respondiendo a la esencia de tu sonido. Tu naturaleza superior comienza a realinearse a través de ti. Les presentamos un sonido sagrado, en Tarn, pronunciado en Tarn, que actúa como una llave a la entrada de su corazón, a su lugar dentro de esta plataforma sagrada de ustedes. Utiliza el sonido sagrado junto con las palabras para darte un mayor acceso. Este es el momento de la autorresurrección, este es su proceso de despertar, su despertar, su acción activa de elección consciente de la realineación de su lugar dentro de esta plataforma sagrada de su corazón. El compromiso nuestro, de los pleyadianos y de toda la comunidad del universo es continuar siendo testigos, mientras sostenemos una luz vibratoria alrededor de la tierra. Sepa que esto es diferente a cualquier otro proceso de compromiso que se haya llevado a cabo anteriormente. La frecuencia de la plataforma pura de la luz se ha anclado y continuará construyéndose hasta el final de este año. Utilizar. Recibir. Despertar. Somos testigos de ustedes y reconocemos este próximo paso de su viaje. Bendiciones, canalizado a través de mensajes celestiales.